Oye Chino, ¿cómo entras a Café Tacuba? Ya, mira, como te decía, con José Lo lo conocí en el 2005, por ahí, que empecé a trabajar en la editora con él, y poco a poco nos fuimos como haciendo más amigos, ¿no? Y teniendo más confianza, y me invitó a que manejara su proyecto de solista, que se llamaba Oso, ¿no? Entonces, estuve trabajando con José Lo un rato, y era muy chistoso, porque la banda de José Lo, en un principio eran los Liquids, cuando yo empecé a trabajar con ellos, ya no estaba Liquids, y él tenía otra banda que estaba conformada por, digamos, la familia del Real, ¿no? Estaba Renato, el otro hermano de Meme y de Ramiro, estaba Ramiro, estaba Meme, tocaba un par de canciones en batería, ¿a poco Meme tocaba la taca? Sí, 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 era como ver a Dave Grohl en acción, era increíble. Dave Grohl como con un par de centímetros más. Exacto, exacto, y además era como traer el pelo largo, o sea, era tal cual. Entonces, este, hicimos una gira por ahí para un festival, un concurso de Telcel, y entonces José Lo hizo toda la gira, este, iba, como te comento, iban los tres del Real, iba Ramiro, iba de Children, perdón. Entonces, ahí empecé a tener una relación con ellos dos, y después regresé a Guadalajara a vivir un tiempo, montamos, nos salimos de la música y pusimos una cafetería, José Lo, su hermano Quique y yo, y ahí empecé a tener más trato con Quique, y de pronto un día me hablaron y me dijeron, oye, a ver, ¿por qué estamos hablando de cafeterías y de restaurantes y cosas cuando te dedicas a esto? Nosotros también, y necesitamos ayuda con Tacuba. Entonces, este, me invitaron a mudarme acá a la Ciudad de México de nuevo, a empezar a trabajar con ellos, y fue un proceso muy padre, porque no fue un proceso como que me contrataron para una posición específico, ¿no? Simplemente dijeron, a ver, queremos mejorar, queremos seguir creciendo, queremos buscar opciones, no sé, tu trabajo es que investigues y analices cómo estamos haciendo todo, qué tenemos, cómo estamos al día de hoy, y tratar de mejorarlo, ¿no? Entonces, ahí fue cuando empezamos con esta reestructuración que tú mencionas, fue en todos los sentidos, ¿no? Y entonces, este, pues nada, poco a poco fue afianzándome mala relación con ellos, haciendo la relación con ellos, este, yo inicialmente estaba como director de las empresas de Tacuba, ¿no? Son dos empresas, una que se dedica a la parte de, eh, derecho de autor, regalías y tal, la otra empresa se dedica a los shows, entonces, entonces, empecé a coordinar las dos empresas, y poco a poco una cosa fue llevando a la otra, hasta que a partir del 2019, creo que fue a principios de 2019, ya me quedo yo como manager general de la banda, y este, y pues ahí, ahí seguimos, ¿no? Inventando cosas y inventando proyectos, a ver qué más podemos hacer con los señores.